Pasando a otros temas, las divisiones que se estaban dando entre Cofrades y la Iglesia Católica de Santo Tomás de la Unión terminaron, luego de atender a las demandas planteadas. Dentro de ellas, un cambio de párroco en el municipio. Fue en la casa del arzobispado en Mazatenango, donde Monseñor Pablo Vizcaíno, a puerta cerrada, presentó al nuevo párroco de Santo Tomás de la Unión. Se trata de Ricardo Vázquez Ramírez, quien viene a relevar al padre Kevin Christopher, enviado de regreso a su país, Estados Unidos. De poder darle seguimiento a las denuncias de discriminación, esto sin duda alguna han sido jornadas de trabajo también, pero que hoy finalmente se le busca ya una alternativa y al sacerdote que estaba anteriormente ya no está en la parroquia. La comisionada informó de lo importante que es dialogar. Ha sido sumamente importante y pues hoy ya tenemos esa aceptabilidad de que trabajen conjuntamente la Iglesia Católica con las hermandades del área. Para los miembros de los Cofrades, esta respuesta brindada por la Iglesia Católica es una muestra que se respetan las tradiciones y costumbres de cada municipio de Guatemala. El hecho de que haya un nuevo párroco que es cabalmente un párroco indígena originario de Santiago Atitlán, que conoce, digamos, de las costumbres y tradiciones de un pueblo. Por una selección en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión.